No es nada nuevo que la bancada del PLC busque argumentos para oponerse a todo. Ya lo hemos visto en los últimos meses. Siempre, siempre buscan algo porque ya es su lógica, votar en contra de todo lo que se trae aquí. Diciendo ahora que es que no hay pluralismo y aquí están ellos, y dicen lo que les da la gana. Y este es el mejor ejemplo de contradicción del mismo discurso de ellos. Del mismo discurso de ellos. Es decir, aquí realmente se está adecuando a algo que inclusive ya teníamos. Cuando estaba el presidente René, el secretario ejecutivo, era electo por la Junta Directiva y tenía todas las funciones administrativas y financieras. Eso no es nada nuevo para operativizar. Lo que pasa es que tal vez algunos de los que están hablando les dieron el discurso y como son diputados ahorita no saben lo que están diciendo. Pero no es nada nuevo para nosotros. Ahora, lo que sí es nuevo, y tal vez no nuevo, pero que el pueblo lo vea con claridad, es una posición oficial de apoyar las sanciones al pueblo nigerado. Y lo están confesando ellos, claramente. Lo están confesando el PLC. Y se están preocupando porque esta reforma no venga a ser eficiente el objetivo de las sanciones. Es decir, están confesando y a confesión de parte relevo de prueba. Ahí está claramente para el pueblo de Nicaragua quiénes son los malos hijos de Nicaragua que andan pidiendo sanciones para este pueblo. Ellos son, ellos lo confiesan y así lo actúan. En este mes glorioso de liberación de Nicaragua, en este mes de honor, de gloria, vamos a seguir trabajando por el bien de Nicaragua, a pesar de los confesos malos hijos de la patria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.